Bueno, te habla Carlos Luis Isquia, director técnico del Barcelona. Te invito a que presencias y estés de cuerpo presente en la fiesta verde y blanca de la Liga de Puerto Viejo, acompañar a tu equipo y de paso ver a uno de los equipos más grandes de toda Sudamérica, que es el Barcelona. Un abrazo grande. ¡Viva! 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 ¡Viva!